...con el trabajo de Román y Julieta y de repente se ha puesto como súper enfadada, es decir, no sé qué, no sé qué... Irene, Irene, sí, una cosita, quería preguntarte sobre el trabajo, sí que le has pedido a mi hijo. Bueno, supongo que se lo mandarás por algo, pero es que mi gorca es muy impresionable y, no sé, lo de los familiares es algo tan personal. Ay, me vas a perdonar, Matilde, pero me pillas a contrapié. ¿De qué me estás hablando? Del árbol ese y los familiares muertos. Yo no le he mandado ningún trabajo así a tu hijo. ¿Ah, no? No. Ah, vaya, pues... pues perdona. ¿No habréis visto a mi hijo, que tengo que hablar con él? Pues se ha ido al médico con... con Paula... Ay, Dios mío, no me habrá preguntado lo de los muertos porque él... No, gorca está bien, ha ido por lo de... Eh, Matilde, creo que nosotras no somos las más indicadas para contárselo. Pero no me pueden tener así, que soy su madre. ¿Es algo gordo? Hombre, a ver, ahora mismo no, pero dentro de unos meses... Matilde... No se preocupe, que su hijo no está enfermo. ¿Qué le pasa a mi gorca? Díganmelo, por favor, que soy su madre. ¡Gorca! ¿Qué estás haciendo? Esto es porque sí que no estás enfermo. Y esto otro por no haberme dicho nada todo este tiempo. Que soy tu madre. ¡Tu madre! ¿Cuándo pensabas decirme que vamos a ser abuelos? Ay, tu padre, cuando se entere se estampa con el camión, ya verás. Baja el volumen, coño. Pero si lo sabe todo el mundo. Si me ha tenido que enterar por tus profesoras que se te tendría que caer la cara de vergüenza. Dios mío, me cago en la puta. Paula me mata. Paula me mata. Eso, Paula, y a mí que me parta un rayo. ¿Y qué pensabais hacer cuando viniera el niño? Porque lo vais a tener, ¿no? Mamá, que sí, que te lo pensaba contar, de verdad. ¿Estás muy enfadada? Pues sí, pero porque no has contado conmigo. Soy tu madre, te podía haber ayudado. No te voy a engañar, no es lo que más me hubiera gustado para ti, pero... supongo que ya eres mayor para tomar tus propias decisiones. Bueno... ¿Y la madre? Porque tendré que hablar con ella. Ah, no, no, no. No, no, eso es cosa de Paula. O sea, yo la he cagado contigo, vale. Pero lo de Paula es de Paula. Y ahí no te metas, mamá, por favor. Prométeme que no vas a decir nada. Gracias. Gracias. Paula, ¿te encuentras mal? Nada. Que me parece que me ha sentado mal el desayuno, pero que me pasa casi siempre. Mujer, tienes que cuidarte. ¿Te traigo un vaso de agua? Que en tu estado... ¿Y en qué estado se supone que estoy? Pues... En el tuyo. ¿No crees que deberías hablar con tu madre? Te va a apoyar. Las madres, aunque tú no te lo creas, somos... Eres un cabrón. ¿Se lo has cagado a tu madre? ¿Qué? Que no, que no. A ver, que es que lo único que al final no pude... ¿No pudiste? Solo te pedí una cosa, Gorka. Que no se lo contaras a tu madre y ni eso has sido capaz de conseguir. Vete a la mierda. Me has demostrado que no se puede confiar en ti. Buenos días. Abrimos libros, lección... Seis. Uy, perdón. Pensaba que no había nadie. Si eso me paso más tarde. Ah, no, no. Matilde, pasa. Nosotros vamos a tomar un café. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No.